Me viste y te vi y vas con tu nuevo amor Ay que dolor sin ti, te confieso Me duele recordar los momentos y los besos que le di a tu cuerpo Pero que casualidad cuando ese mismo día Me llegó un mensaje diciendo que te hiciera mía Y ahora que hago si me dices que tu cuerpo me desea Que tus noches son muy frías Y que él jamás será ni la mitad de lo que fui yo Que dejarnos fue un error y quieres que vuelva Y que ya le confesaste que no me has olvidado Y ahora que hago con todos mis sentimientos Y la verdad aún te quiero y me muero por sentir tu desnudez Te propongo comencemos de una vez Y esto va para ti mi reina David Quiroz Pero que casualidad cuando ese mismo día Me llegó un mensaje diciendo que te hiciera mía Y ahora que hago si me dices que tu cuerpo me desea Que tus noches son muy frías Y que él jamás será ni la mitad de lo que fui yo Que dejarnos fue un error y quieres que vuelva Y que ya le confesaste que no me has olvidado Y ahora que hago con todos mis sentimientos Si la verdad aún te quiero y me muero por sentir tu desnudez Te propongo comencemos de una vez Música